Hola, hoy voy a hacer un unboxing Un unboxing Porque el Get With Me es el del maquillaje Hola, hoy voy a hacer un unboxing Ya lo que compre por Bueno, tomas compro una cosa Por Shane Y va a venir En 3, 2, 1 Pero primero, deja en los comentarios que crees que es ¿Dónde? ¿Esto dinero es mío? ¡Sí! Ok, gracias De nada Es que es un vestido Un vestido Aquí se los voy a dejar Espero que aparezca un vestido Una blusa Unos pantalones Accesorios Aunque no creo que haya los homogis Pero vamos a ver ¿Qué más zapatos? Ahora por sí, nunca he visto por sí No, esa es la ropa Y juguetes Juguetes Muchas cosas Y demasiadas cosas más Pero Ok En la cuenta de 3 2 1 Vendrá Producción Sepa, ¿qué está pasando con producción? Pero No se ve nada Producción Recuerde Ay, no Ya les he visto La producción está durmiendo Pero Alguien Aquí se ve Dejen en los comentarios Quien atinó Bueno Primero pon Bueno Vamos a ver Si Tenía que decir La verdad No puedo juguetes O sea Ok, aquí está Es Tato de un cuchillo de Shane Ay Shane No Shane 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 Chit Chit Chapa que de las pedras Que se vea de atrás Por fuera De atrás Ah no Al adelante Dejame Aquí está Es que Un box Abierto No lo he abierto Porque lo queda Dejame Con ustedes Y Es para una fiesta Que yo Que es en agosto Y estamos en Cuyo Cuyo ¿Qué? Dejo fijarlo Espérame Espérame Estamos a Julio 18 Y es el 16 de agosto O sea Faltan Un buen Un buen Dejen los comentarios Cuanto falta No, pero aquí está Ay, no se ve Acá Ahí se ve Ajá Si voy viendo Si No, ya creo que ya saben Que es Creo que ya saben No Saben que es Que es un Dejen los comentarios Que es Un Bueno Me estoy trabando Le voy a dar Si tengo segundos Para que Para que vean Antes Y dejen Su comentario Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Uh Un Vestimento Un vestido Y Me lo voy a medir Me lo voy a medir Porque no se si me va a ver Que pasa Que tambor Que tambor Que tambor Si me queda Y dejen Ah A los Bueno Ya salimos de vacaciones Eh Y Todavia no tengo los útiles No he surtido mi lista Pero les voy a grabar un video Un short De lo que me encargaron Para mi escuela Osea los útiles escolares Y Mochila no les voy a dejar Porque voy a utilizar la misma Osea No quise mochila Ni Bueno Dije que no iba a querer mochila Pero de repente me dijeron También no vas a tener que atuchareo Osea Osea Esta bien Ya pues Me queda Sin cuantos Pero Si sirve Osea 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 No esta mal Este es la marca Jameson Tiene Cierre muy bien Esta Algo sucia Creo que la voy a lavar Osea Entonces Me lo voy a medir Así que Ya Regreso Ya me lo probé Y ya se me lo probé Hoy Tengo shorts Tengo shorts Enseñe mi panza Es que Algo Que ustedes saben No Ustedes no saben Que no me gusta Ni en trajes de baños Ni en tops Ni en camisas cortas Siempre Cuando tengo trajes de baño Yo tengo trajes de baño Me quedo aquí Yo siempre intento Hacerlo así Pero que tampoco Se me ve el pecho Pero así se me dice Bueno Así se ve Normalito Hagan un corte que no me gusta Yo conozco un par de narito Que aquí Es que usted lo captara aquí Se ve Es que usted lo captara Tiene Negro Y negro Y no es tan largo Se ve No se va a ver todo Creo Y se ve O sea Yo lo quería Abajo de acá Me digo arriba Pero Está para allá No Es que lo estoy acá Me quedo bien corto Pero no Se ve Está súper cool O sea No me veo la cara No me veo Pero está súper cool O sea Y me di cuenta de algo Es que yo tengo el pelo café Lo tenía negro Pero se me está poniendo café Miren Para que vean Se ve Se ve Café O sea El vestido es negro Y esto se ve Café O sea No combina tanto Miren Pues no sé si se puede aceptar Pero Aquí terminamos Gracias por ver este video Y suscribanse Y denle like Y Ah Luego les comparto El outfit Completo Porque me van a comprar Guarache Y luego les cuento Bueno Luego les hubo Este Videito Que El video El video Va a contar ¿Cómo se llama? Ah No sé Ok El video Va a tratar De los útiles Nomás tengo unos cuentos Así que Hasta la próxima Suscríbete Y toque la comita Bye Uf